Y presentamos a nuestros panelistas de esta noche, nuestros invitados permanentes, Rodrigo Orellano, que es vicedecano de la Facultad de Gobierno de la UED. Rodrigo, gracias por estar aquí. Buenas noches. Buenas noches, Matías. Y Nerea Palma, que es académica de la Escuela de Ciencias Políticas de la UDP, integrante de la Mesa Directiva de la Asociación Chilena de Ciencias Políticas. Nerea, gracias por estar aquí, como siempre. Gracias, buenas noches. Te habíamos echado de menos. Sí, yo también. Muy bien, pero aquí estamos. Corresponde, Rodrigo, partir por ti, porque muchas veces lo hemos señalado, aquí, full transparencia y como corresponde, tú eres militante de la UDI, que es el día más crítico de los últimos años. Ha habido otras crisis, todos los partidos han tenido sus crisis. No, probablemente no será la más grave institucional, pero sí de quién dirigía. ¿Cómo has visto que se desarrolla la crisis? ¿Cómo se ha resuelto la crisis en este día con tanta noticia? Yo creo que tú lo has graficado muy bien. La UDI es un partido que, bueno, yo diría que no ha estado nunca exento de complicaciones. De hecho, uno de sus fundadores murió siendo presidente, fue asesinado en democracia, me refiero a Jaime Guzmán. Después, Joveno Novoa también fue cuestionado en uno de los casos quizás más truculentos que uno ha visto en la política, que fue el caso Spineck, donde se le involucró injustamente también a él. En ese caso, el caso del financiamiento de la política, que comenzó, se indicaba la UDI, después se externalizó a todos los demás partidos. Así que, para la UDI no es novedad, yo creo que enfrentar estas dificultades. O sea, y tú lo explicabas muy bien, yo creo que al comienzo, Matías, lo que sucedió en estos días, que Javier Macaya, el presidente, el expresidente ahora de la UDI, cometió en palabras de él un error, que finalmente, al poner en riesgo parte de lo que significaba la UDI, la campaña, y una serie de cuestionamientos que vinieron por parte de amplios sectores de la izquierda, algunos también, incluso del sector de Chile, vamos. O sea, hoy la senadora Gatica, María José Gatica, llamando a que renunciara, me pareció bastante insolita que un partido se involucrara en una decisión del otro, pero... Pero tuvo mucho eco en su partido, no tuvo, al menos yo... Sí, sí, es verdad, sí, por suerte... Más bien ella. Sí, por suerte, igual uno se sorprende a veces de estos gestos, a veces de ciertas deslealtades que existen en la política, pero la política, sí, es dura, y muy dura a veces. Yo creo que el expresidente Javier Macaya le tocó enfrentar una dureza, él reconoció el error, y yo creo que eso es muy valorable, y rápidamente tomó una decisión para no afectar a la UDI, lo que viene en adelante la UDI, la decisión de renunciar, creo que fue una decisión correcta, fue respetada y fue aprobada por una gran... A tu juicio era sostenible, vamos a poner un caso hipotético, Javier Macaya no hubiese reconocido el error. Yo me imagino en lo humano que una persona que, cualquier persona, que le ocurre lo que le ocurrió a él y a su familia, es decir, que a un padre lo condenan, no lo acusan, lo condenan por un caso tan grave como este, el shock es tan fuerte que uno eventualmente puede cometer errores, ¿no es cierto? Me refiero a Macaya, si Macaya se hubiese dicho, no, no, yo sigo, yo sigo, un poco Joe Biden, que decía, yo sigo, yo sigo, un caso totalmente distinto, pero de manera un poco terca, si hubiese pasado eso, la UDI, ¿era sostenible de que lo mantuviera o tú crees que poniendo en riesgo a Belín Matei, su candidatura y la institución, igual tenía sus obras contra él? Yo creo que, yo creo que si Javier Macaya tomó la decisión de renunciar, él entendió eso, pensó que la situación se había transformado con un grado de cierta insostenibilidad. ¿Es presionado o lo hace él? Yo tengo la sensación de que fue una decisión bastante personal, al menos yo no leí dentro del partido nadie que aprovechara esta oportunidad para tratar de sacar cuentas legítimas, políticas y cuestionar un error que él mismo lo reconoció y en eso yo creo que hay que, de alguna forma, reconocer que en política pocas veces se reconocen los errores, lo hemos visto hace poco cuántas, el mismo presidente que se indicó y atacó a carabineros y dijo que había habido asesinatos y todavía no se disculpa por esos dichos, pero él lo reconoció y rápidamente renunció. Yo creo que eso ayudó a descomprimir la UDI y rápidamente la UDI también tomó carta en el asunto y desde mi punto de vista nominó y presentó y definió a un gran presidente. Yo creo que Guillermo Ramírez va a ser un gran presidente para los desafíos que tiene la UDI en el futuro y creo que va a servir también para avanzar en las negociaciones municipales, que son los más importantes, las elecciones que están a 90 días, para que Chile Vamos tenga un buen resultado. Yo tengo una muy buena evaluación del rol que tiene Guillermo Ramírez y creo que lo va a hacer muy bien como presidente. Nerea, ¿era sostenible, desde el punto del análisis político, la posición de Javier Macaya? Te voy a poner dos escenarios. Antes de que hiciera la polémica entrevista, porque quedaba blanco de eventuales ataques y después de la entrevista, donde él mismo comete el error que reconoció después, que expone mucho a su candidatura, me refiero a Berlín Matei, a su partido, a su liderazgo, ¿era sostenible? Desde mi punto de vista, no. ¿En qué sentido? En el sentido que antes de la entrevista, que me parece a mí que fue más la gota que rebalsó el vaso, porque las críticas iban a venir durante la semana. O sea, me parece que independientemente de las declaraciones, que evidentemente, de alguna u otra manera, aumentaron la presión, hicieron más insostenible que quizás siga la presidencia de la Unión de Morata Independiente, las críticas del sector iban a venir de toda forma y, por supuesto, también de la vereda opuesta también. Se guardaba absoluto silencio, no hablaba ni una palabra. ¿Igual te parecía difícil que se mantuviera...? A mí me parece que sí, pero ¿desde qué punto de vista? Desde que la UDI es uno de los partidos más importantes de Chile, no solamente actualmente, por la cantidad de diputados, la cantidad de senadores que tienen, sino también desde el retorno a la democracia. Y, por lo tanto, que un partido como la UDI esté liderado por alguien que esté cuestionado, siempre lo va a hacer demasiado difícil continuar. Eso, independientemente de que se continúe o no, porque sabemos que puede ceder ante la presión, renunciar, que me parece en este caso fue absoluta y completamente correcto, entendiendo que hay elecciones municipales... Segundo, ¿por qué ha cuestionado si es que él guardaba silencio? Me parece que dentro de los aspectos más... Responsables del padre. Exacto. Pero yo creo que lo más importante de este caso es que se esperaba una reacción de Javier Macaya desde el punto de vista de, bueno, se esperaba una defensa hacia el padre, evidentemente, al ser su padre, pero al ser senador y ser parte también de liderar un partido muy importante y ser parte también del pueblo legislativo, evidentemente que en el momento en que lo defendiera las críticas se iban a hacer más fuertes. Entonces, de alguna u otra manera, para mí era cuestión de tiempo en que pudiera seguir o no en la UDI. Me parece que fue, sin duda alguna, la decisión correcta. Y también con el nuevo presidente de la UDI, que también me parece que va en la dirección correcta, sobre todo apuntando no solamente a su liderazgo, a competencias, sino también el marco generacional en el cual está la UDI hoy día renovando su cúpula partidaria. Y una vez que hace las declaraciones y él acepta el error, ¿te parece que es por decisión propia o al final es porque ponía en riesgo la línea completa de un partido? Yo creo que son las dos cosas. Evidentemente que lo exterior a tanto el expresidente de la UDI como el partido, es decir, las críticas que vienen, sobre todo pensando que tenemos elecciones no solamente municipales, sino que también de gobernación y que esto va a servir para proyectar la candidatura de Belín Matei, es un momento extremadamente crítico para dar cualquier movimiento en falso. Y le pregunto a los dos, ¿qué efectos creen que va a tener para la UDI o para la oposición? En las próximas elecciones, el caso Macaya. ¿Cero o de cero a cien, digamos? Sí, o sea, en ese sentido me gustó el paralelo que hiciste un poco con Joe Biden desde el punto de vista que entre antes renunciara, iba a tener más tiempo en el fondo el partido demócrata, en este caso el Audi, para recuperar su imagen. Y bueno, más allá de la convención republicana, que el timing también fue en parte eso en el caso de Joe Biden, pero en el caso de Javier Macaya me parece el timing perfecto en el sentido que entre más tiempo dejaba y se dilataba más cuestionamiento no solamente a él, sino seguramente a su partido porque dentro de las críticas que se podían hacer es, ok, Javier Macaya era el presidente del partido pero ¿qué pasa con el resto del partido que él lo está respaldando o no lo está respaldando? ¿Desde dónde vienen las críticas? Eso seguramente iba a ser la discusión del resto de los días. Entonces era mejor cortar ahora ya para que el Audi pueda recuperarse de aquí a octubre, fundamentalmente. Yo creo que en parte la decisión de Javier Macaya va a dar esa lógica, de tratar de de alguna u otra forma no transformar su caso en un tema de discusión de la campaña municipal. Ahora, también la campaña municipal es quizás de las que se enfrenta el electorado la menos política, es mucho más local, es mucho más de personalismo, de los valores de la persona más que la institución por la cual participa y por el partido que viene detrás. Entonces, yo tengo la sensación, usando tu escala de 0, así es que va a influir bastante poco. Las elecciones son en tres meses más. Esto ha durado un par de días, probablemente quizás puedan llegar algunos coletazos y seguramente van a haber algunos que van a tratar de utilizar este incidente o el caso de la renuncia a Javier y el cambio para sacar algún beneficio político. Eso es lógico y lo hemos visto estos días también, pero yo creo que el impacto electoral va a ser muy poco o casi cero. Está bien. Y el impacto en otros, en el impacto de las negociaciones, porque estamos viviendo, más allá de la elección municipal, se están viviendo definiciones en el Parlamento, por ejemplo, cruciales para reformas, pensiones que decir, el famoso veto que no sabemos si va a llegar o no por la elección o por la multa en la elección o no multa en la elección. Son negociaciones duras, difíciles y que van a marcar el devenir quizás de la política, de lo que queda de gobierno. ¿Ustedes creen que la UDI queda con el ala un poco averiada para negociar hoy día o con Guillermo Ramírez mañana Borrón y Conta Nueva y es un partido que puede negociar con todas sus cartas sobre la mesa? ¿Se afecta? Sí, o sea, esta es una oportunidad porque uno podría decir, ya, a ver, le toca una nueva presidencia, le toca en un periodo muy, muy difícil, uno podría decir, está condenado a tener que agachar el moño. Pero en realidad también se puede ver como una oportunidad para empezar a reforzar la presidencia. O sea, qué mejor manera de partir con una negociación que, desde el punto de vista de los intereses de la UDI y del punto de vista de los intereses de la coalición en general, es fructífera. ¿Qué pasa si es que un nuevo giro en la UDI, que puede estar encabezado por Ramírez, permite destrabar discusiones que antes simplemente estaban absolutas y completamente difíciles de manejar, no solamente en la UDI, sino que en la coalición, como por ejemplo la postura con respecto a la reforma de pensiones. Entonces, no descartaría, no me casaría con ninguna de las dos opciones, pero no descartaría que un nuevo liderazgo efectivamente pueda dar luz a... Un nuevo impulso. Un nuevo impulso, sí. ¿A ti qué te parece más conociendo por dentro de la casa? Fíjate que tengo una mirada diferente, teniendo cierto conocimiento y más cercanía. Yo creo que las grandes reformas que se van a discutir durante los próximos meses en el Congreso, me refiero a pensiones, la tributaria, son temas en los que existe una profunda convicción en Chile Vamos, particularmente en la UDI, de lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer, independiente que el negociador principal sea Javier Macaya, sea Guillermo Ramírez o sea otro parlamentario. Yo no creo que la UDI ha tomado una convicción de cuáles son los caminos que le hace bien al país, sino creo que el cambio de jugador en este caso altere la capacidad para, de alguna forma, ceder en algunos puntos al gobierno. Yo no me referiría a la calidad del negociador, sino que la contraparte, ¿cuánto te va a cobrar tu crisis? Que le diga, mire, usted no, ¿se han fijado que suele suceder esto? Que en política algún grupo determinado dice, ustedes no son interlocutores. Ha pasado, en muchos casos. Cajarito nuevo, sí. O porque ustedes no se comportaron a la altura de los hechos, o porque vaya uno a saber qué razón. ¿Siente que le pueden cobrar a la UDI esta crisis que no es tan mini? Duró poco, pero no es tan mini. Es que yo creo que el tema de duración es muy relevante, fíjate, Matías, porque al final cuando las crisis, independiente quizás de la profundidad o no, se extienden en el tiempo, tienden a dañar mucho más. Y la verdad que aquí hubo una crisis profunda, ha salido un presidente de un partido político, pero creo que la decisión de Javier Macaya de haber renunciado a la presidencia del partido hoy, a pocas horas quizás de que haya estallado esta crisis, de alguna forma aliviana la carga, descomprime el escenario para efectivamente poder avanzar en estas discusiones. Yo creo que en eso él quizás sopesó y valoró y fue parte de la decisión para haber tomado la opción de haber renunciado. Sábado, domingo y lunes se especuló en el círculo político, en las conversaciones, incluso escribieron algunos, ¿qué va a hacer Evelin Matei aquí? Evelin Matei, en cuanto se supo lo de Javier Macaya, hizo un tuit o un Instagram, una declaración muy dura, muy dura sin dejar espacio para dudas de qué lado se ponía ella. Incluso usa ese término, creo. Está claro, declarado que oponerse de las víctimas. No voy a dar vuelta a esto, más que les he preguntado siempre por el daño eventual. Aquí el beneficio eventual para Evelin Matei de haber en una posición tan difícil, haber marcado una posición tan firme e inequívoca. ¿Le puede favorecer? Sí, sin duda sí. Evelin Matei, fiel a su estilo, tomó una postura bastante marcada en este punto. Me parece que va en la línea de lo correcto, siempre ponerse del lado de las víctimas, y especial aún más todavía, teniendo en consideración que hay un fallo. Claro, no es una acusación, es un fallo. Exacto. Siempre del lado de las víctimas, mucho más aún si es que hay un fallo, me parece a mí, sería como una rule of thumb importante a seguir. Pero desde el punto de vista de lo político, creo que Evelin Matei sale fortalecida de todo este clima que hay en la UDI, porque independientemente de que sea su partido, de que sea su presidente, ella es capaz de marcar la línea de cuáles son sus convicciones, dónde están sus convicciones, y por lo tanto seguir proyectando su carrera presidencial, me parece a mí, sin mayor traspié. Los liderazgos se miden en parte, no solamente por lo que dice la encuesta del fin de semana, sino por las decisiones a veces cuando son tan dolorosas, cuando involucran quizás también sentimientos, porque yo creo que Evelin Matei debe tener una cercanía importante con Javier, y ella pese a eso, también antepone quizás sus convicciones, su liderazgo, y toma una decisión que a veces quizás la contrapone con lo que el presidente de la UDI en ese momento sentía, y yo creo que eso se valora, ser líder no significa abrazar solamente el éxito cuando uno está en triunfo en la hora, significa tomar decisiones que son duras cuando hay que tomarlas, y creo que Evelin Matei tomó una decisión correcta, y eso sin duda yo creo que también confirma el liderazgo que ella tiene dentro del sector. A propósito de liderazgo, a propósito de decisiones difíciles, y le voy a cambiar el tema radicalmente, al gobierno no le resulta fácil en la crisis, otra crisis distinta, la crisis de seguridad que estamos viviendo, un poco pasar por arriba, legalmente, naturalmente utilizando las facultades legales, no abusando, de una alcaldesa que es de tu propia coalición, me refiero a la C. Hassel, que dice, me opongo porque esto afecta la seguridad de la comuna, a mí estoy en elecciones, ¿cómo me hacen este daño? Y el gobierno dice, bien superior por sobre el bien individual, usted será alcaldesa de mi coalición, pero el liderazgo, el presidente Boric indica, le dice a su ministro, aquí se hace la cárcel, aquí incluso apelando a excepciones de permiso, aquí se hace la cárcel porque esto es lo que manda la ciudadanía. ¿Cómo leen ustedes esta acción de liderazgo también del gobierno? Sí, también me parece una señal muy importante e inequívoca de que este gobierno, en el fondo, la profundidad que quiere dar a la crisis de seguridad, me parece que va en la línea correcta. En general, el gobierno ha tenido bastantes dificultades para poder asentar la temática de seguridad, más allá de, no solamente proyectos aprobados, sino que en general tiene un discurso mancomunado, desde, pensemos, la propia candidatura presidencial de Gabriel Boric, hasta el momento, seguridad se ha tomado sin duda la agenda y ha dado vuelta todas las proyecciones políticas que uno podía hacer en términos de cuáles iban a ser los temas importantes de estos años. Y desde ese punto de vista, me parece que cada señal que va en la línea de atacar esta crisis de seguridad, en este caso construir una cárcel en Santiago, me parece que es la línea correcta, más aún pensando en que la alcaldía está encabezada por Ida C. Hassler, que un asterisco me gustaría hacer, me parece que puede ser importante esto en términos de la elección, especialmente pensando en que hay resistencia que se establezca en la cárcel ahí, pero también es cierto que si nosotros seguimos la tendencia de la comuna, existe una alta probabilidad que Ida C. Hassler no pueda ganar la reelección porque cada vez que hay una alcaldía se va hacia la oposición de ese actual... En Santiago, si no me equivoco, ¿nadie se ha reelegido en revés a la democracia? ¿O Rabinet una vez? Tengo la duda con Rabinet, sí, el único que tengo duda, pero el resto... Por distintas razones, porque por ejemplo Alcaíno no se quiso presentar, Joaquín Lavín tampoco se presentó, Salaket perdió, Toá perdió, Alessandri perdió... Y general, entonces, es una comuna que en el fondo los candidatos y los partidos saben que existe una alta probabilidad, que no deja de ser probabilidad porque no es ley, es una alta probabilidad que después se pierda por los desafíos que enfrenta la comuna. Entonces, por lo tanto, me parece a mí que tampoco es tan riesgoso poner una cárcel ahí pensando en que si es que no llega a ganar Irasi-Hassler, que Irasi-Hassler no puede decir fue por la cárcel. Sin determinar los aspectos técnicos si conviene o no en Santiago o en la periferia o en otros lados, como no han esbozado algunos expertos u otras personas, la misma, bueno, alcaldesa de Irasi-Hassler, aquí hay dos elementos para poner a prueba el liderazgo del presidente Boric. Uno es la decisión, pues ya lo anunció el ministro de Justicia, después de que estuvo medio oculto, no se atrevieron a decirlo el primer día, anunciaron solamente la cárcel, no quisieron decir el lugar, ya finalmente confirmaron que eventualmente sería Santiago Centro, pero esto viene acondimentado también con lo que se le decía la matía, con una aprobación legislativa para apurar este proyecto de la cárcel y saltarse algunos trámites administrativos para que sea lo más rápido posible, porque en realidad la necesidad es ahora. Y en eso también va a tener que tener a prueba el presidente, o sea, va a tener que no solamente determinar el lugar, sino que ordenar su coalición de gobierno en la Cámara de Diputados y en el Senado, que no siempre lo han acompañado, sobre todo en los temas de seguridad. Entonces, hay una cosa, es lo que se dice, y otra es la capacidad de liderar a tu coalición dentro del Congreso. Y ahí tiene un doble desafío el presidente de la cárcel, celebrar la decisión de instalar la cárcel, pero eso tiene que consolearse con un Congreso que lo apoye justamente en esa iniciativa. Estamos en la hora, pero muy breve cada uno. El veto presidencial para una reprobación que hubo al final la multa, o salió el proyecto sin multa para aquellas personas que no voten, pese a que la Constitución dice que tiene que tener multa y no establece qué multa, salió sin multa de la Comisión Mixta y ya está. El gobierno dijo que va a reponer con un veto, haciendo diferencia entre distintos tipos de extranjeros, los que tienen ciudadanía y los que tienen solo a vecindados de derecho a voto, pero hoy día se sabe también, o se ha sabido que es la probabilidad que el gobierno no envíe ningún veto. ¿Qué creen ustedes que va a hacer el gobierno y si es lo correcto que va a hacer el gobierno? Bueno, desde el punto de vista, yo estudio comportamiento electoral fundamentalmente, mi tesis del doctorado es eso, que de hecho ya la entregué, afortunadamente. Buena hora. Además de eso, lo que muestra la evidencia empírica es que en la medida en que uno le baja el costo a votar, es más probable que las personas voten. Entonces, si es que uno le baja el costo sacando multa, bueno, eso abre la puerta. Vas a ser voluntario. Exactamente. Abre la puerta para que las personas, en este cálculo, beneficio y costo, se den cuenta que realmente no me puedo quedar en la casa si mi voto en realidad, mi voto no va a hacer la diferencia. Entonces, me parece que cualquier cosa que vaya en la línea de reducir el castigo para no ir a votar, me parece que no va en la línea correcta porque de alguna u otra manera hace mucho más probable que el voto siga siendo desigual y que sigan votando en el fondo los mismos decimos. Yo te voy a agregar dos antecedentes. El primer antecedente es que esto surge de una movida de última hora del ministro Lizalde porque este proyecto de ley se discute en el Congreso para extender en dos días la votación dado que teníamos voto obligatorio y que por lo tanto el trámite para dar iba a ser más largo, etcétera, etcétera. Y aprovechando esa instancia, se recurrió a un artilugio que todavía no he escuchado argumentos de forma y de fondo para justificar este cambio de reglas del juego a 90 días de la elección a una semana que se inscriba. Estos cambios de reglas, ya que estamos hablando de comportamiento electoral, en un sistema electoral, para la elección que siga, tampoco yo lo he visto en Maduro, en Evo Morales, pero no lo he visto en Chile. O sea, la verdad que a mí me parece que es vergonzoso que por iniciativa del gobierno eventualmente nos quedemos sin la posibilidad de efectivamente tener un voto obligatorio con multa que es lo que le corresponde. Yo espero que el ministro Elizalde, la ministra Vallejo y la ministra Toa cumplan su palabra porque ellos dijeron que iban a promover el veto para que fuera obligatorio y no tengamos estos papelones porque la verdad, Matías, a seis días de que se inscriban a los candidatos, a 90 días de elecciones, que no sepamos las reglas del juego. El padrón ya está cerrado. El padrón ya está cerrado hace un mes. Pero no sabemos si va a ser obligatorio o no, quién va a votar, multa, etcétera. Rodrigo Orellano, Nerea Palma, muchísimas gracias a ambos, como siempre, por acompañarnos esta noche. Gracias, Matías. Gracias, buenas noches. Gracias, Matías.